Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno poder saludarlos en esta mañana para este tiempo y compartir de la palabra. Comenzamos con nuestra serie durante todo el verano, Los Menos Pensados. Y estuvimos viendo a un personaje que no aparece mucho en la Biblia. El domingo pasado Emi nos hablaba de apeles aprobado en Cristo. Pero también muchas veces hay los menos pensados, aquellas personas que por ahí nos ven de afuera y pueden decir, mirá a este que va a la iglesia lo que está haciendo. Pastores, misioneros, referentes en la iglesia que dicen, los creyentes, mirá a este lo que está haciendo. Porque dice Primera de Corintios 10, aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces hoy nuestro personaje es Demas, un desertor. Así que antes de entrar en este tema, les voy a pedir para orar por esto. Querido Dios, necesitamos en esta mañana de Tu gracia para este estudio. Necesitamos, Señor, acercarnos a Tu Palabra y que puedas mostrarnos, Señor, por medio de Tu Espíritu Santo, lo que debemos ser transformados en nuestro corazón. Señor, ayúdanos y danos, Señor, un entendimiento claro acerca de este tema. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saben que Demas es nombrado muy poco también en la Biblia. Se lo menciona tres veces como Demas. Algunos dicen que Demas es un diminutivo de Demetrio. Pero aparece tres veces como Demas. Aparece primero como un colaborador en los viajes misioneros de Pablo. En Filemón, versículo 24, aparece ahí. Pablo hace un saludo y de entre ellos dice, Demas, mis colaboradores. Después aparece en Colosenses 4.14, donde ya no se lo nombra como un colaborador de Pablo, sino que simplemente aparece como Demas. Y acá en nuestro pasaje de hoy, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, Pablo va a hablar de Demas, pero no en un sentido positivo. Va a decir que Demas lo desamparó, amando más a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y es prácticamente trágico y triste ver que un creyente, una persona que estaba comprometido con el servicio, que era referente para las iglesias, llega a este punto, que deja los caminos del Señor y se aparta de él. Ahora, es muy bueno pensar en que ahí concluye la Biblia. No nos dice que Demas terminó totalmente apartado. Pero tampoco nos dice que Demas retomó los caminos del Señor. Entonces sería muy bueno que pudiéramos pensar que la gracia del Señor es tan grande y tan abundante para nosotros que hay posibilidades de reconciliarnos con él, aun cuando hayamos tomado la peor decisión en nuestras vidas. Así que acompáñenme a leer. Vamos a ser muy breves. Me ha desamparado. ¿Qué significa? Literalmente lo dejó. Demas era un colaborador de Pablo que viajaba junto con él y que apoyaba y que enseñaba en las iglesias, predicaba en el Evangelio. Es decir, era un creyente ferviente. Amaba al Señor, amaba la obra y acompañaba a todos los apóstoles, es decir, a Pablo como apóstol en su obra y apoyaba, ayudaba en lo que necesitaba. En este sentido, el hecho de desamparar significa que Demas no solamente había dejado a Pablo, es decir, no había dejado los caminos del Señor solamente, sino que había dejado también sus compromisos. Es decir, había dejado de servir, había dejado de estar involucrado en las iglesias, había dejado de asistir, podríamos decirlo, porque, ¿qué pasa? Se fue para otro lado. Se fue a Tesalónica, dice. Entonces, aquí vemos que abandona tanto a las personas con las que estaba comprometido y su servicio. Abandonó el ministerio. Pero también dice amando este mundo. Cuando Pablo dice amando este mundo, no significa que Demas tenía un amor por el globo terráqueo, sino que Demas lo que amaba eran los placeres y los beneficios, como muchas veces también aparece en la Biblia, este siglo. Es decir, lo que la sociedad y poder satisfacer todos esos deseos, todos esos placeres que tenemos nosotros como seres humanos, pero que por ahí de pronto a los ojos de Dios no está bien, Demas amó más eso. Entonces, podríamos pensar en dos situaciones, en que Demas se encontró prácticamente con dos caminos y nosotros no sabemos qué le sucedió. La Biblia no nos dice, pero podemos pensar de que Demas realmente no consideró cuánto tenía que esforzarse para seguir a Cristo, para seguir sus caminos, sus principios, y todo lo que tenía que hacer a un lado. O podemos pensar de que Demas realmente fue seducido y se dio ante los deseos de los placeres y de las concupiscencias que tenemos nosotros. Pueden ser esas dos posibilidades. Lo cierto es que Demas se fue atrás de eso. Cuando dice que vuelve a Tesalónica, Pablo, lo que quiere decir es que volvió de donde había salido, volvió a su vida anterior. Muchos de nosotros, yo si tuviese que decir, vuelvo a mi vida anterior, volvería a la noche, a muchas otras cosas que he dejado atrás. Pero Demas lo que dijo fue, no, esto no voy a ir por acá, prefiero volver a donde estaba antes. Y siguió con eso. No sabemos si terminó bien o mal. Ahora, al Señor no le sorprende esto, porque Jesucristo en su paso por la tierra ya conocía a este tipo de personas. Y él va a mencionar una parábola ahí en Marcos, capítulo 4, donde dice que cuenta una historia de un sembrador. Dice el sembrador, sale a sembrar. Para resumir, cuenta la historia de que las semillas caen en distintos tipos de lugares. En uno de los lugares que cae, dice que cae la semilla entre los espinos. Y cuando esa semilla crece, esa plantita, con el correr del tiempo, es ahogada. Y dice el Señor, es ahogada por los placeres de este siglo. Del mismo modo, al Señor no le toma por sorpresa. El Señor sabe que nosotros podemos ser tentados y muchas veces estar en estas dificultades. Situaciones en las que nosotros nos encontramos muy al límite para luchar con nuestro propio pecado, con nuestros deseos, con aquellos que queremos hacer nosotros o que nos gusta. Ahora el punto es, ¿dónde comienza todo esto? Porque la realidad es que si nosotros pensamos, una persona, imaginemos esto, una persona que trabaja en un banco, un cajero de un banco. El cajero del banco no es que agarre y dice, yo voy a robar 10 millones y me voy de acá. El cajero del banco quizás es de una manera distinta, seducido, con aquel que tiene una necesidad económica. El que tiene la necesidad económica dice, voy a robar un banco. Pero el cajero del banco que tiene la posibilidad quizás de adquirir el dinero, lo que va a hacer es, voy a decir, me voy a robar 5 minutos en el baño escondido. Y a los ojos de Dios es robar. Ambas situaciones. Entonces, ¿dónde comienzan estas situaciones? Comienzan en nuestro corazón. Mirá ahí en Marcos capítulo 7. Te voy a pedir que me acompañes y vamos a leerlo. El Señor Jesús está en una situación comiendo con un grupo de personas y es acusado por otros porque dicen que no se lavaron las manos. Y el Señor dice que eso no es lo que contamina al hombre. Lo que al hombre le contamina es lo que sale de su corazón. Dice el versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Claro, si nosotros pensamos, Satanás es muy astuto. Y Satanás no nos va a poner una ocasión grande para caer. Es decir, a los hombres o mujeres, no es que nos va a poner otra persona para que engañemos a nuestras esposas o a nuestros esposos. Sino que va a ir de a poquito llevándonos por un camino de perdición. Donde en cada pozo que nos va a llevar va a ser más grande. Satanás va a comenzar trabajando en nuestro corazón. Muchas veces susurrándonos cosas. Muchas veces mostrándonos cosas. Entonces, ¿dónde comienza esto? Si nosotros prestamos atención a este pasaje en nuestros pensamientos. ¿Cómo llegan las cosas a nuestros pensamientos? Por las vías sensoriales. Por lo que yo escucho, por lo que yo veo, por lo que yo toco, por lo que yo como. O en este caso, degusto con la boca. Y nos va a ir llevando. Y vamos a, para no ser tan gravosos, vamos a usar el ejemplo de la comida. Uno puede decir, ¿está mal comer? No, no está mal comer. Pero a veces uno dice, bueno, esto me gusta y voy a comer mucho, en exceso. Y hasta un punto en que daño mi cuerpo. Y eso es malo. Y así puede ser con mis ojos. Esta película no está tan mal. Bueno, cuando llega esta escena voy a adelantar. Y comienzo a darle lugar a cosas que no son buenas para mi vida. Es decir, presto el oído a aquellos que hablan de más, aquellos que murmuran, aquellos que hablan mal en contra de otras personas. Y cuando menos me doy cuenta, estoy murmurando yo también. Entonces, todo comienza con lo que yo recibo, con lo que yo permito. Que entre a mi vida. El jueves tuvimos la primer enseñanza acerca de cómo Jesús, una serie paralela a esta. Y ahí se citaba Proverbios 4.23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, que todas las cosas que están en nuestro corazón, y en esto se refiere al corazón no como nuestro músculo, sino como el centro de las emociones y de la voluntad para tomar las decisiones en nuestra vida. ¿Qué permito que llegue ahí? Y luego de eso, voy a actuar. Entonces, después de tener esos pensamientos, de permitir que llegue a mi corazón ciertas cosas, voy a empezar a tener pensamientos, a maquinarme, a tener sentimientos. Porque, obviamente, si yo todo el tiempo estoy pensando, esto es malo, esto es esto, esto es esto, esto es esto, voy a empezar a tener rencor, odio, bronca en contra de otras personas. Y eso me va a llevar a que quizás cuando me lo cruzo en la calle, no lo salude. Tiene como una etapa final las acciones. El pecado nos arruina. Nos arruinó desde el Edén, con Adán y Eva. Y generación tras generación, esa naturaleza fue heredada a nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos cuidar nuestro corazón. Ahora, cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y le entregamos nuestra vida para que Él sea nuestro Señor, tiene un costo. Pablo dice ahí, en capítulos más adelante, acompáñenme a leer, 2 Timoteo 2, 4 y 5. Pablo va a usar un término militar y va a usar un término deportivo. Dice, 2 Timoteo 2, 4 y 5. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Saben, Pablo toma este pasaje para referirse a aquel que milita como que nosotros somos tomados por Jesucristo y somos puestos en servicio. Y es decir, que aquel que es creyente y consagra su vida al Señor no se enreda en otras cosas. Por ejemplo, vamos manejando, nos para un control, nos olvidamos algo, alguna documentación o tengo el seguro impago. ¿Cuál sería el enredarse en los negocios de esta vida? Que uno dice, bueno, ¿y cómo arreglamos? Le decís ahí al oficial de tránsito. Te estás enredando en cómo es nuestro sistema, los negocios de esta vida. O quizás que si tenés ahí un mercado y quizás podés tener tu balance y decís, bueno, le ajusto 100 gramos más abajo para ganarme dinero extra. El otro día agarramos un kilo de azúcar en mi casa, lo pesamos y tenía 890 gramos. Y el paquete decía un kilo. ¿Qué pasó? Y estamos hablando de una marca reconocida. Los negocios de la vida, la ambición. Todo empieza con pequeñas cosas y quizás nosotros como creyentes muchas veces vamos enredándonos en cosas como, por ejemplo, internet. Hay tanto al alcance de internet tan beneficioso, pero también hay cosas tan malas que nos hacen absolutamente, son daninos para nuestros corazones. Y quizás nos enredamos ahí. Miro un video en YouTube, miro otro video y sigo y sigo y sigo y sigo. Y se hicieron las 4 de la mañana y al otro día no puedo estar en la Santa Cena porque me dormí. Me enredé. Y no hablemos de que muchas veces terminamos en páginas que son totalmente dañinas para nuestros ojos, para nuestro corazón, para nuestra mente. Dice que, obviamente, toma el ejemplo como de un atleta que lucha porque nosotros tenemos nuestra naturaleza. A todos nos gusta. La realidad es esta. ¿A quién no le gusta pecar? ¿A quién no le gusta satisfacer los deseos de su carne? Es decir, tengo ganas de esto y lo obtengo. No me importa cómo. La realidad es que a todos nos gustaría tener, inclusive, cosas buenas. Casas, autos. A mí me gustaría tener un barco y poder irme a pescar. Y a veces tratamos de llegar a esas cosas por medios que no son los correctos. Y Pablo acá lo que hace es tomar este ejemplo y usa esta palabra, la lucha, porque se refiere a la lucha en el Coliseo. Dice, aquel que lucha, lucha legítimamente. No hace trampa. Aquel que lucha por Cristo, por defender los principios, que lucha por extender el Evangelio, por cuidarse, tiene que luchar también. Es decir, muchas veces va a ser difícil, va a ser una situación extrema, pero no imposible. Ahora nosotros podemos decir, no, Dios me tentó y caí. Y la realidad es que todas estas vías sensoriales que yo les decía al principio, en algún punto de la situación, antes de cometer el pecado, siempre hay una posibilidad de decir no. Mirá, acompañame a Santiago capítulo 1. Esto lo dice el Señor, no lo digo yo. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, después de que nosotros le dimos lugar, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Acá nos explica este pasaje que siempre hay un punto en el que nosotros cedemos. Siempre hay un punto en el que nosotros decidimos si me quedo hasta tarde o de noche, si le doy clic, si acepto una propuesta o no. Siempre hay un punto en el que nosotros podemos decidir. Y esa es la salida que Dios nos da a nosotros. Es decir, si te pasás de acá, te pasaste de la raya. Si estás acá en esta raya y decís que no, o decís que sí, todavía estás a tiempo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo podemos seguir adelante? ¿Cómo podemos luchar? ¿Cómo podemos combatir esto? Bueno, en primer lugar, mantener la comunión. Lo que Demas no hizo, seguramente, no nos dice la Biblia, pero seguramente su comunión con Dios no estaba del todo bien. Pero no solamente su comunión con Dios, que acá lo vemos en la oración y en la lectura de la Biblia. También en la comunión entre hermanos. Es necesario que nosotros busquemos personas y nos relacionemos. Tenemos los grupos pequeños, quizás si no te gustan los grupos pequeños, buscate una persona que te ayude. Tenemos discipulados, donde una persona aprende de otra y van siguiendo pasos en la vida cristiana. Y quizás terminaste tus discipulados, terminaste la escuela bíblica. Aún así necesitamos referentes. Yo muchas veces les pido y agradezco al Señor que Iván siempre está disponible, que le digo, Iván, necesito charlar. Y lo que necesitamos es eso, poner nuestra vida y rendir cuenta y decirle, me siento así, así, así. Estoy luchando con esto, con esto y con esto. Y buscar referentes, buscar personas, hermanos que puedan escucharnos. Si confesamos nuestros pecados unos a otros, podemos ayudarnos y podemos salir adelante. Y quizás yo no pueda solo, pero quizás con un bastón pueda seguir caminando. Quizás a veces voy a necesitar dos muletas, a veces voy a necesitar diez, a veces voy a necesitar una silla de rueda, otras veces voy a necesitar una ambulancia que me lleve. Pero siempre tenemos que disponernos nosotros. Ahora, uno de los problemas de nuestro corazón es que subestimamos a nuestros hermanos. No, ¿qué me va a enseñar este a mí? ¿Qué me va a ayudar este? Y la realidad es que no vemos que no es la persona, es Dios, es el Espíritu Santo, como si fuese un vaso de agua, volcando agua en otro vaso. Es el Espíritu Santo que usa a cada uno de nuestros hermanos. El tema es que nosotros podamos tener, como dice Pedro, un corazón humilde, un corazón sencillo para humillarnos y que así podamos acudir a alguien que nos pueda ayudar y decirle, mirá, en esta semana estoy luchando con esto, orá por mí. En esta semana tengo esta dificultad. ¿Qué me aconsejás que pueda hacer? Y aún en las cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas, dice la Biblia, las pequeñas zorras son las que causan un gran incendio. Las pequeñas cosas. Muchas veces quizás no sé cómo hablar con mi esposa, no sé cómo hablar con mi hijo, no sé cómo hablar con mi papá, no sé qué carrera elegir para estudiar. Pueden ser muchas opciones. Pero debemos nosotros buscar a las personas, a los hermanos para apoyarnos. Y aún más en este tiempo que es de aislamiento, que quizás estamos fraccionados, separados, aislados, más aún necesitamos ponernos en contacto, en comunicación unos con otros para sostenernos. En la Biblia hay muchísimos pasajes. Dice unos a otros. Cuidarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Esa es la función que tenemos nosotros como creyentes. Ahora, cuando nosotros dejamos de orar, ahí encontré esta frase que me gustó, aquel que ora vivirá bajo el control del Espíritu, el Espíritu Santo. Pero aquel que deja orar, la carne lo empezará a controlar. Siempre hablamos de una lucha entre dos perros. El Espíritu Santo, cuanto más lo alimento, cuanto más paso en comunión con Él, más fortalecido voy a estar espiritualmente. Ahora, si dejo eso de lado, voy a estar alimentando a los deseos de mi carne. Y más propenso a caer voy a estar. Lo otro es mantener el amor divino. Demas había abandonado todo. Dejó la obra, dejó la comunión, dejó las cosas del Señor, dejó todos los caminos del Señor. Ahora, ¿por qué puse primero su palabra? Porque es imposible amar algo que no conozco. Si yo no conozco a Dios, no lo puedo amar. Si yo conozco el Dios que tengo, más lo voy a amar. Entonces, debo amar su palabra, debo invertir tiempo en su palabra, en leer la Biblia, en estudiar la Biblia, en profundizar en lo que dice la Biblia, conocer más a fondo. A veces decimos que es gastar tiempo, y en realidad es invertir. Cosas eternas son las almas y la palabra del Señor. Su palabra no pasará. Amar a la persona del Señor, pasar tiempo con Él, conocer, obedecerle, cumplir sus propósitos, pero también amar a su pueblo. Porque así como nosotros podemos estar en el lugar de demas, débiles, y que necesitamos ser fortalecidos, quizás haya otras personas que necesitan ayuda. Y debemos nosotros amar a esas personas y ayudarlas. Como también a aquellos que aún no conocen a Cristo, necesitan el Evangelio, extenderles el Evangelio. Matthew Henry dijo, los que están llenos del Espíritu Santo como Esteban, dice, también están llenos de la palabra de Dios como Él. Cuando vemos ahí el relato de la muerte de Esteban, dice, varón, lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer si nosotros nos sentimos bien? Si decimos, yo no soy un demas, acompáñenme a Gálatas, capítulo 1. Perdón, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Porque quizás puedo decir, yo no estoy en ninguno de estos. Gálatas 6, 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Y ahí nomás, a la vueltita, tenés Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14 al 18. Dice, También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquellos que nos sentimos quizás fortalecidos, debemos ayudar a otros. Así que la pregunta en esta mañana sería, ¿amamos nosotros al mundo como si hiciera la justicia de Dios? como si se alimentara al necesitado y nos esforzamos por cumplir y extender el Evangelio amándonos entre sí a unos a otros o amamos nosotros lo que el mundo tiene para ofrecernos, poder, placer, riquezas y obtener eso a cualquier costo, sin importar el que esté al lado. La realidad es que este sello se ponía mayormente cuando las personas iban al servicio militar. Y si nosotros pensamos en que vamos a estar delante del Señor, yo no quisiera que ese sello me faltara, me gustaría que esté ahí. Pero hay muchos tropiezos en nuestra vida. Ahora quizás vos decís, yo nunca vine a la iglesia, yo nunca escuché un mensaje. Este sello también puede estar en tu vida. Porque Cristo murió por nosotros. Dice la Biblia que nosotros no teníamos el derecho de presentarnos delante de Dios. No podíamos estar con Él, ni hablarle, ni que nuestras oraciones hubiesen llegado hasta el techo. El pecado nos separaba de Él. Y si nosotros muriéramos sin Cristo, tendríamos una eternidad sin posibilidad alguna de estar cerca de Dios. Ahora, Cristo fue la ofrenda perfecta. Cristo tomó nuestro lugar y habiendo vivido una vida sin pecado, murió por nosotros. Murió por nuestros pecados. Y Dios mostró su amor, mostró su interés por nosotros en cuanto Él quería que nosotros estemos cerca, no que estemos alejados de Él. No de que vayamos tras los placeres que nos puede ofrecer el mundo, sino que Dios quiere a través de la Biblia hablarnos a nosotros y mostrarnos cuáles son los verdaderos deleites que podemos tener con Él. Pero ahora, para que yo pueda tener comunión con Él, para que pueda comunicarme con Él, para que mis pecados no sean tenidos en cuenta, Cristo murió y pagó el precio con su vida. Él nos extendió ese amor para que todo aquel que en Él crea deposite su fe en Él como Salvador y diga, yo necesito a Cristo. Porque no hay nada de lo que yo haga que me pueda acercar a Dios. Es decir, que si yo agarrase todo el dinero que tengo y se lo regalase a los pobres, eso no basta para ir al cielo. Eso no basta y no compra para que yo pudiese estar con Él. Fue necesario el sacrificio de Cristo. Lo único que podía acercarme a Él era esto, la sangre del Hijo de Dios. Dios mismo en la cruz murió tomando nuestro lugar para que nosotros podamos tomar el lugar de Él como hijos y presentarnos ante el Padre. lo único que tenemos que hacer es pedirle que limpie nuestros pecados, pedirle que nos ayude a confiar y depositar nuestra fe en Él y a partir de ahí comenzar a vivir una vida con Él. Cada día la comunión. Así que en esta mañana me gustaría invitarte a orar que podamos inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Padre. Querido Dios, te agradecemos mucho por esta mañana poder tener este mensaje. Queremos rogarte Dios que nos ayudes en cada paso que damos Señor porque ninguno de nosotros está exento de resbalar, de caer, de tropezar. muchas veces Señor decimos que te amamos pero te amamos a nuestra manera y quizás no es la manera en la que vos esperás que lo hagamos. Por eso necesitamos que nos ayudes a corregir Señor nuestra vida, nuestras decisiones y a cuidar Señor de cómo alimentamos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón Señor. A ser sensibles en lo que permitimos que entre por nuestros ojos, nuestros oídos Señor y nuestros sentimientos. Ayúdanos Señor a cada día poder honrarte y Señor también pedirte que nuestros pecados sean limpiados por la sangre de Cristo. que Señor hoy si hay alguien que no te conoce pueda acercarse a ti Señor y entregarse completamente Señor. Padre amado te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.